Siempre estás conmigo, te busco en la noche y no te encuentro, te echo de menos. Mis lágrimas llenan el vacío corazón, me acostumbré a estar sin ti, a soñarte en silencio, a esperarte, siempre. Ahora que el dolor ha fustigado mi alma, ahora que ya creíamos que volveríamos a encontrarnos. De nuevo la rutina de la sordida esencia de la vida. Inunda nuestros corazones de olvido y de silencio. Te amo mi amor, te amo más que mi vida. ¿Cómo podría descifrarte tantas palabras que en esta noche te diría? Un poema que quizás no llegue a terminar nunca. Un poema que quizás, esperando el tiempo, escuchemos juntos. Que solo tú escucharás. Te amo tanto, mi vida, que ni siquiera pude escribirte ni dedicarte a las palabras de los folios. Te amo tanto, mi vida. Te amo tanto, mi vida, que no sabría que decirte que mi vida sin ti no es nada. Que solo deseo el olvido de las palabras, de las paredes, del día a día, de la compañía de mi viejo amigo Boco. Te amo tanto, con sus ojos inertes, con sus ojos inertes. No me olvides nunca. Y si mi vida se da por perdida, el tiempo no habrá sido en vano. Te amaré siempre, María. Te amaré siempre. Te amaré siempre.